Bienvenidos a Silent Hill 2 Acosando Tenía otro nombre Over, Over no sé qué O Home no sé bueno No, Homecoming es el más nuevo Y el resto no me conozco en las nuevas No, ya empieza Uy, me asustó la tipa ¿Dónde está? No, pará Ahí está cámara de mierda ¡No! Eh, apaga Apaga la luz, no ayuda Uy No, la podías pisar, ¿no? ¿Esto es una enfermera? Sí Ahí está Eso es lo que pasa cuando Hay juegos que hace mucho que no jugamos Y... No, el tema es ahora ¿Por dónde vengo? ¡Oh! No, ¿qué me sirve esto? No sé, creo que estamos en el hospital Estamos en el hospital Pero no me acuerdo bien En el sector, la zona M5, M6 M4 Solo me acuerdo que Estábamos escapando de las enfermeras Y estábamos con la tipa Que sin querer Sin querer Matamos en una ocasión Con comillas en sin querer Bueno No quería que se muriera Quería disparar Eh, ah Creo que vengo de allá Pero no me acuerdo cuál de estas dos puertas Fíjate Bueno Eh Ajá Máquina de escribir para guardar Oh, igual que el resin Bueno, esto es gran competencia, ¿no? El resin Eh, es muy menos Mira, parece moneda de un peso No sirve para nada Lo sé, es el número de la caja 91112 Ya no puede ayudarle la tecla botón La tecla botón Ya no me asusta Y nadie puede impedir quién soy No sé quién soy Es quién soy Es quién sabe Es como volverme como traductor Una frase Listo O sea, ¿sabes el código o el número? Bueno, un 91112 Sí No sé, acá almacenaban locos Porque los locos no se cuidan Se almacenan La tipa se le va a dar un infarto Yo le voy a disparar un día Esa vez sí sin querer Cuando la vea No me doy cuenta cuál está cerrada con candado Y cuál no No, aquí creo que están todas con el mismo Ahí sacaste algo, no sé Yo me acuerdo Fijate en el inventario Pistola Ahora la pistola Como que tuvimos que habernos fijado Nos tuvimos que haber fijado en todo esto Antes de haber grabado Sí, ¿no? Pero bueno, nos pasa por no hacerlo en tanto tiempo ¿Quién había dicho que si ves mucho la carta que te dejabas la utilizabas? ¿Alguien había dicho eso? Ah, no, pero esa carta era la de Witch House No, porque ahí me lo había relatado Yo también me acuerdo de uno Que leías una nota Sí, era de Silent Hill Pero no me acuerdo en cuál de todos Por las dudas no vuelvas a leer la carta Me equivoqué La carta esa que te daba la tipa Dice, venía Silent Hill Pensé que era la carta de Witch House No, no 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 No tomo tiempo Pero ahí hay otros Aunque ahí me gustó Sí, está bueno Ah, acá maté uno Yo señora Acá donde vine de guardar Pero ¿dónde guardé acá? Si no hay archivo de guardar ¿Vos estabas acá de antes? Digo No sé, porque yo entré El bicho ya estaba Si vos no, vos no te pegan Me parece una prostituta Está esperando que le pagues Sí, no Por eso me está siguiendo Está esperando el pago Ah, la bebida es autónica La famosa bebida es autónica ¿Por qué tiene brillo en el cuello? No, porque es una cosa con baba El bicho en sí es una cosa babosa Por lo menos los brillos están hechos Están bien hechos en el juego Sí, pero en lugar donde no tiene que ir Se tiene pura baba Odio caminar de esta forma Por lo menos la tercera persona No asusta tanto 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 Me he cagado con el bicho Bueno, todo por este lugar Tengo que buscar el fucking way mapa Y el sonro No puedo revisar un lugar tan grande sin mapa Bueno, ojalá Me pierdo ¿Qué fue eso? No sé si también lo escuchaste O de mi auricular Que está fallando ¿Fue un bridge? Eso O algo así ¿Ay? Era como un intento de Te voy a sacar el juego Que pena que se te cerrar el juego en el momento que estás grabando En cualquier momento una maldita cosa se te sale en un juego Pero peor en el minuto 20 Pero no hay nada más trágico de estar jugando a Sims Haber hecho, qué sé lo, 8 generaciones Ay, este troll del juego Por eso hicieron un mod para autosave Pero, ¿qué pasa? Seguro que tienen un fall No Eso sí, pero está jugando y de repente es grabado así Y te tarda como media hora Sí, no es muy divertido Por eso no lo tengo Pero al final Lo agradeces cuando se te sale No, pero ¿cómo se te puede salir? Está grabando Ah, peor Y se te traba ahí Entonces después Se te pudo No, se te pudo haber grabado Se te pudo haber grabado Pero ya te queda la partida hecha pelota Claro Fallado Me pasa con muchos juegos Es una belleza El cerrojo está roto El cerrojo está roto Por lo menos no dice el cerrojo está echado Porque, o sea, ese término es muy... Me empuje Y ahora, ¿qué onda? ¿Qué onda? Me perdí No, me perdí No, ¿y atrás? ¿Cómo? Mira de atrás Mira, ahí, seguí de frente No, te busco la escalera Ya revisé todo ese piso Ok, el 1F Vamos a empezar desde abajo El 1F es de abajo Oh, creo que estaba haciendo lo que yo hiciste antes Oh, me asusto ¿Te imaginas atacar a un monstruo así de grande? ¿Qué? ¿No lo escuchás? Sí ¿No lo escuchás? Pero que se trabó el MP3 Está trabado el MP3 Pensé que eso solo pasaba en radiofía No creo que es así No No Acá viene información No tenemos mapa El mapa estuvo acá todo el día y vos no lo encontraste, pedazo de boludo A veces It happens Cuando la villa te trolle A ver ¿Dónde estoy? Oh, bueno, por lo menos te marco todo En la entrada del Bien ¿Rojo es que no entré o que está cerrado? No Eh, no Que está abierto Claro Haces eso Si tengo que probar estas puertas de acá Ahí eso rojo no tiene un mierda ¿No era donde se graba? No, los cuadros rojos no eran donde se graba Claro, después eso O ves, no podemos pasar tanto tiempo sin grabar un juego Es que es el problema de tener tantos juegos que no terminamos Debíamos por... Si, después siempre estamos pensando Podemos empezar tal No Si, pero nunca podemos terminar tal Bien, nada se abre No probaste ahí abajo ¿Tenés más para probar ahí abajo? ¿Te gusta la probé, no me jodas? ¿El baño de tipos? Si Acabo de pasar por al lado Uy, pero... La tipa me va a dar un infarto así Estoy estácleando todo Ahí está, ahora Es esa guasta que está entre medio Y el ascensor Ahí está No, el baño está al lado del ascensor Es claro O sea, si se cae el ascensor es porque hubo mucho dolor ahí Ahí abajo tenemos un montón de puertas Day room ¿Qué significa eso? ¿Qué es un day room? O sea, habitación de día De noche no Creo que está cerrada Nah Parece no Ahí Habitación de día está más cerrada que la noche Todas, cricri Bueno, porque no se escuchan las risas del otro lado Pero seguro todo el mundo se están riendo Cuídense Usa la llave de no sé qué Un avance Enseño vos entrantes que yo No veo La habitación chiquita Un bug ahí De texturas así Muy bello Muy bello Ahora la tipa va a estar ahí enfrente tuyo Para darte un paro cardíaco No No, pues está bien ahí ¿Dónde está? Ah, sí, es que Ha ido Me equivoqué con la que está allá O un cartucho Claro, bueno, el cartucho de escopeta no quita Sí, me pasa En todos los juegos, así Sí La tipa, así ¿Quién trajo el foco? ¿Cómo brillas ahí? Lo tenés en el trasero, el foco Vestilo de paciente que es el piso 7-3-3-5 Una al otro eso Ok Tercer piso y el número Ah Tercer piso? Sí, paciente que es el piso Ahora es abierto ¿Ahora es abierto? No, ese está abierto Creo No me fijé A ver Exxon Room 1 cerrado Esto cerrado 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 Trabado Cerrado Eso está cerrado ¿Qué significa, no? Sí Porque Mira Hay un montón de habitaciones de pacientes Al lado de la Exxon Room Sí, pero es piso Trabajo 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 No, sí, pero digo Todo eso No se puede pasar No, porque tienes Limita No, ahí Esta puerta Se encuentra cerrada O sea que en algún momento Podés pasar Vamos a comprobar Bueno, hay que ir al tercer piso Sí, pero Primero Cerrado Ese sonido Qué natural, por Dios Es el bicho que está trabado en una puerta Piso 1 Este es el piso 2 Este es el 2 Y girando bien la mente El piso 3 Tercer piso La habitación, gracias No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Cuántas son Ok, pise el aire y lo mate Creo que estás pisando el aire Creo que estás pisando el aire A ver, me asusto tanto de ayudar No, vaya bien Es como que siento que están hacia Botiquín Que en un hospital Es lo primero que hay que encontrar Ahí está el ascensor hecho pelota Sí Otra vez ¿Qué es eso? Ah ¿En serio? Ahora funciona Ah, fíjate ahí en los tabloides Estas cosas Porque a veces tiene No, pero no Como lo del mapa Para cómo estaba al lado de la entrada Colme Tienes que probar todo eso Paciente 3, dices Ah, era paciente 3 en el piso 3 Ah, no Ah, y paciente no me acuerdo un número En el piso No me acuerdo El 3 Era el 3 Y después un número No, no se te guardan archivos Pero sí Ah, no Es acá Ah 7 3 3 5 Esas flechas Ah, acá es para todos los pacientes Porque lo mantenían bajo llave No sé por qué Ahí abajo Ey, se te ilumina la cara Ah, ya sé por qué se ilumina la cara Porque cuando pasan los autos Tienen que ver a cuál recoger Se ilumina la cara ¿Y ese? Son las patas Ey, vos sos del pasado No Es una edición antigua No, ya dijimos Es la Es el fantasino de todo tipo ¿Qué? Porque Solo le faltan las lolas en el estómago Ay Ah, justo me quedaron cero vanes Y yo digo ¿Dónde guardamos? Porque hizo bastante avance Y estaría bueno guardar Si, ¿no? Che, ¿Quién le pone candado a los pacientes? ¿No tiene un save rápido? Se me está sudando la pierna acá Ey, tipa ¿Vos viniste a cambiar de que yo? ¿Qué carajo es eso? Oh, ¿Dos códigos? Creo que sí Ay, después me entra a cambiar O sea, pero de todos modos Te dan tantos números ¿Cómo sabes de cuál es cuál? O sea, uno es de cuatro Ahí va escrito Siempre cuidaré de ti Es mi destino Luis Cuarto de Luis Con caja súper grande ¿Doce? ¿Deciocho al doce? Disgúrate el mapa ¿Vas a ir deciocho al doce? No, viste el trece No, trece Ah, re mal dicho La trece siempre Siempre No, eso es un dieciocho Ah, eso es un dieciocho Ey Claro, no me jodan Se equivocan los carteles Los que hacen el poder O no había del trece Digamos Con el dieciocho Ah, te está a disparar Porque entraste antes Tipa Con la mariposa Ahí tenés El cuadradito rojo Oh, genial Cuadradito en blanco rojo Ah, tiene guardarropa Eso explica Por qué aparecimos Medio de la nada En el otro En el anterior Posible guardar Dice Oh, por qué hace tanto calor ¿Será la hermana perdida de Ashley? Se ve igual La hermana bitch de Ashley O como que esa no se puede entrar Es tan difícil correr la camilla A ver, te trepo por el colchón No, es la feña Las tres Creo Chuyo, ¿qué pasó? Está ahí Está haciendo Una escena de Ya está sentada otra vez Está con una escena de De la feña Está droga Dios Espera un minuto Estoy un poco cansada Aréjate, aréjate Es droga Tiene VIH por estar contando Es solo un hangover De la feña De la feña De la feña del techo. Oh, Alveda y la tipa se convirtieron en uno de los bichos feos. Eso me encantaría matarla sin que se me salve el juego. Sí. Pero vamos a probar todas las cosas. Mira cuál te quedó, Nena. Oh, alguien ha vomitado ácido. No, no es natural. Igual no lo haría. Algo estrecho largo. ¿Quién metería la mano ahí? ¿Cómo va? No, apriete para atacar. Sí, no. Las armas por un lado, los objetos por otro. ¿Cuchillo? ¿Llave? Estas llaves no son llaves, son un pedacito de cobre. Ahí tenés eso. Quejón. Yo usaría una de las llaves, te digo. Con el cuchillo ahí. O sea, tendría que ser una soguita. Claro, con un parito que se atende. Che, pero eso es ácido, no me jodas. A ver, tomó Gatorade. La A y la E. No sé qué es la E. Estacionamiento. Eh, no. Emergencia. No, enfermería. Ah, no. Elevator. Era elevator. Elevator. Atacar el juego elevator. Oh, qué juego que recuerdan mis fans. Cuando existen los juegos de cartucho y nada más. Che, debemos ser viejos. ¿Cómo vas a dejar a la tipa sola en una habitación? Es que piensa igual que yo, que si vaya a la mierda, si la matan mejor. Este es un caballero así de... No es por eso, es una perra. Que casi... Que me hizo jugar media hora extra. Que esté con ocho hombres cada noche, no le hace una perra. Para nada. No, es trabajo digno. Claro, en blanco. ¿Qué carajo es esto? La pornografía y la prostitución son legales en ciertos lugares. En ciertos lugares. Acá no. Claro, lo entiendo a la perfección. Ah, 9 de mayo, lluvia. Acá falta. Mirando por la ventana todo el día. Tranquilidad, nada que hacer. Sigo sin poder salir. Está bien. No, es médico. 10 de mayo. Sigue lloviendo. Hablé un poco con el médico. ¿Me habrían salvado si no tuviera una familia que alimentar? Sé que soy patético. Débil. No todos pueden ser fuertes. 11 de mayo. Vuelve a llover. Hoy las medicinas me hacen sentir náuseas. Si solo estoy mejor al tomar drogas, entonces ¿quién soy? 12 de mayo. Rueve como es habitual. No quiero causarle más problemas a nadie, pero estoy harto de todas formas. ¿Es realmente un pecado escapar en lugar de luchar? Algunos así lo pensarán, pero ellos no tienen que vivir en mi piel. Puede ser egoísta, pero es lo que quiero. Así es demasiado duro. Es demasiado duro. 13 de mayo. Afuera está despejado. Los médicos me han dicho que puedo irme. Que tengo que irme a casa. Yo. ¿Qué haciendo de aquí? No sé. Ah. Un alerta de nuevo. ¿Pero por qué no lo agarrás y te lo llevas como en cualquier juego? ¿Por qué no le sirve de nada? Bueno, tiralo por ahí. No sé. Hace algo. Pero si se ve en el mismo lugar. Tengo que decir que esto es lo que me gusta de los juegos de terror, que te hacen una atmósfera y no te da miedo el bicho que va a aparecer, sino lo que te va a producir escalofríos. Uy. Bueno, entonces dice... Hay una escalerita ahí. Oh, por Dios, si eso es una escadera. Hay una escalerita. Piramid... ¡Mi Némesis! Ok. Has muerto. Mi Némesis. Él te ama. Ah, son muy... Muy peculiares. Yo también, lo amo a las tiras. En realidad te quiere violar con las tiras de las patas y a las enjambes de las... Oh, por Dios. Te carga una de estas. ¿Dónde está esto? Ese sombra está mal hecha. Un poquitito, ¿no? ¿Dónde estoy? Ay, hay un papelito blanco. Especial... Oh, cinco no es loco. Si Joseph parece tranquilo, se le puede sacar de la celda. Vamos con Joseph. Hermoso. Creo que no le fue muy bien. Imagina el que te meta en esa habitación. Yo me vuelvo loca nomás de estar en una habitación así. Es que es muy chiquito eso. Algo le pasó a Joseph. ¿Y ahora qué? Y vamos. Abrirlo desde acá, ¿no? Ahora está bien. Piso, era el 2, 3. El menos 1, el menos 5. No, está en la misma donde existe la tip. Ah, ese piramide me la va a pagar. Fijate en el store room si podés entrar. No está marcado ahí las puertas. No puedo. No. Hay demasiadas puertas. ¿Puedes ir a ver a la tipa? Ah, no sé. Debería, ¿no? Sí, de paso para grabar, ¿no? No estaba en la misma habitación. ¿Creo? Déjame dejarlo un poco antes. Uy, ¿cuál era? La 3. Está borroneado. Sí, no. Si no, ya no. ¿Querés que cambien tu sufrimiento? Mira, hay una cruz colgada ahí. Si no. ¿No vas a grabar ahora? 5 minutos. Problema es que no te maten. Mientras no te maten. Si no, sé de alguien que lo va a tener que hacer todo. Hagamos el guardadito rápido. No quites su memory card. Ay, Dios. Ahora es un disco grande la memory card. Baño 3. O sea, tenés que buscar una soguita o algo. No sé dónde. Con el techo ya venís. Sí, compáñame. ¿Cómo hizo para subir las carreras pirámides? No, él fue. La cabeza pirámide. No, con la cabeza especial. Enseñó la cabeza especial. Y acá también ya está todo. ¿Hay algo que no hayas revisado? Yo creo que la soguita debe ser una cosita miniatura que brilla. Todo lo agarrable brilla. Tío, ¿qué te crees? Porque si no, no lo ve nadie. Con la teoría de este juego no es agarrar las cosas. Es disparar a los bichos. Bien, y acá... Cerrado en la cocina. Como está todo lleno de... No puedo salir, seguro. Fíjate bien ahí en la doctor, cloud, examination room. Esto es el baño. ¿Cómo? Un poco torcido la... No, está bien. Estaba ahí la entrada que te decía. Acá es. Oh, yo medio... Estaba como un poco de vuelta. Ahora es que no está la tipa para molestar. Está tenido. Eh, listo. No, toco en un poco. Hay dos puertas ahí. A ver, abre manor. Sí, pero están para afuera Ah, está cerrado Fíjate bien ahí Todos lados porque tal vez Se nos pasa Solo probé, no guardo el drone Lo que pasa con todo el lugar Es como que de repente Es que ser ingenuo es que hacía mucho tiempo Que Que hacía mucho tiempo que había estado perdido Pero esto estaba muy loco Y otra cosa que te falta Son las Para abrir esa Cosa extraña Que tenía dos arrojos Bueno, dejémoslo acá Siempre No puedo leer, anda Me estoy con el estorbo en esta parte Yo me acuerdo Me imagino Agarrá el cuadradito Es que le apunta el cuadradito Pero fallé Ok Tiene espacio libre Muchos KB Claro, son más de 99 Son mucho, demasiado Mucho malos Muy bien Se acabó esto por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos Y chao